Observe Aprecien este trabajo sacrificado Arriesgando tu propia vida Y ahora La prueba de sangre Hay que tener mucho valor Mucho coraje Hay que ser guancamericanos Hay que ser valientes Es la prueba De sangre Este danzante se insertará cuidadosamente Dos alambres gruesos detrás de sus rodillas Aprecien este trabajo sacrificado Arriesgando tu propia vida Porque así manda Y el rey que nos dan tanto de tijeras Por eso son aplaudidos Por eso son admirados Por eso Recorren el mundo entero Hay que ser guancamericanos Hay que ser valientes Con los alambres estratégicamente en su lugar El danzante asegurará dos cintas largas a ellos ¡Ajá! ¡Ajá! Observe Aprecien este trabajo sacrificado Arriesgando tu propia vida Porque así manda Porque así manda Y el rey que nos dan tantos de tijeras Por eso son aplaudidos Por eso son aplaudidos Por eso son admirados Por eso Recorren el mundo entero Hay que ser guancamericanos Hay que ser valientes Es la prueba Siguiendo la petición Siguiendo la petición del danzante Cuatro valientes individuos Se unen al espectáculo ¡Ajá! Observe Aprecien este trabajo sacrificado Esta hazaña exhibe el coraje del danzante Creando asombro y admiración en el público ¡Aleluya, Perucha América!